No puedo pasar una noche sin pensar en mi hombre Yo te doy cuánto soy, lo que tengo te lo doy, soy tu hombre Y así estoy, es un macro, un gigolo Pero no importa porque así le quiero yo Cualquier día por Pigal para mi mal O tal vez me perderás luego No sé ni lo que va a ser de mí porque me quieres Solo tengo corazón para Monón Si no es alto me da igual, es natural Que me tenga siempre así porque así le quiero Ya no tengo corazón No sé ni lo que va a ser de mí porque así le quiero